Pues ya estoy a día 11 de la cuarentena. Creo que ya estoy a día 11, ¿no? Es que ya no sé ni cuántos días voy a... Pues bueno, ya he limpiado la casita, he enfregado y he hecho muchas cosas. Y he puesto el tenedero aquí, porque es que no para de ruiver. Bueno, ahora mismo parece que como que sale un poquillo el sol, pero está nublado. Está nublado, vaya. Y por fin, después de dos días por lo menos, diluviando, a ver, yo pongo un plástico encima. Yo pongo un plástico encima para la lluvia. Pero como ha llovido tanto, estaba ya el plástico llenito de agua que en cualquier momento iba a reventar todo. Y cuando he quitado el plástico, evidentemente me ha costado levantar, porque tenía tanta agua encima. Que me ha costado levantar, le digo, voy a meter, ya que ha parado de llover, digo, voy a meter el tenedero aquí. Al menos lo pongo aquí en la puerta. Y mientras que se seca y todo, porque yo primero riego esta parte y luego esa parte de ahí, como veis, tengo una cuertecida ahí. El perro para que pueda limpiar bien, porque el perro todo el día sí. Todo el día, moviéndose. Todo el día. Entonces es imposible que esté el perro quieto en un sitio y que no me pise el suelo. Así que he puesto esa puertecita ahí para eso. Total, que hoy va a ser un día muy tranquilo. Pero como ayer estuve grabando, yo no sé si al final pude grabar para hacer dos o tres vídeos. No sé, yo grabé mucho ayer. Así que hoy voy a grabar un poquito menos. Hoy va a ser un día tranquilo, por eso. Y lo que quiero hacer ahora es preparar... Bueno, ya he apuntado muchas cosas en un papel para la lista de la compra. Porque quiero ir el viernes a la compra. Y quiero comprar para dos o tres semanas por lo menos, para no tener que salir más. La verdad es que estoy un poquito con miedo a salir el viernes. Porque como llevo tanto tiempo sin salir y encima dicen que esto va a subir mal los contagios. La verdad es que ojalá no tenga que ir a la compra. Y después tenemos que comer. Así que quiero comprar por lo menos para tres semanas, para poder ir dentro de tres semanas. Así que voy a mirar a ver qué puedo hacer de comer y todo eso. Quiero hacer cositas sencillas, que tengan poquitos ingredientes, pero que sean buenos. Como está haciendo todo este tiempo, ¿vale? Y otra cosa que nos he dicho, por ahora lo tenemos cancelado. Pero habíamos pensado que en octubre queríamos ir tres o cuatro días a Londres. Lo estábamos planeando. Y al final, pues, por ahora lo tenemos... A ver, no tenemos nada pagado, menos mal. No hemos pagado nada. Por ahora lo tenemos cancelado. Primero porque teníamos pensado ir en octubre. Y yo, o sea, yo en octubre voy a seguir en la academia. Porque como esto vamos a estar aquí un mes, tengo que ir en octubre para terminar este mes, que tengo perdido. Entonces, definitivamente, si al final lo decidimos, o sea, si al final todo esto se calma y lo podemos hacer en noviembre, que a lo mejor hasta tengo que ir en noviembre a la academia, no lo sé. Ojalá que no. Pues entonces dejaremos el viaje para noviembre, o ya para el año que viene, o ya a saber cuál. Y teníamos otro viaje pensado... Bueno, si lo tenemos que dejar más para adelante, lo más seguro es que ya no lo hagamos. O sea, lo hagamos ya a lo mejor el año que viene, al final, o si se puede, ¿no? Pero teníamos pensado hacer un viaje bastante más gordo, que ese sí me hace mucha ilusión. Y es que estábamos pensando de ir un grupito de amigos para ir a Nueva York. Que también se ha quedado en el aire ahora mismo, aunque es el año que viene. El año que viene por marzo o abril. Todavía no sabemos exactamente, pero ahora mismo está todo en el aire porque es que no sabemos qué va a pasar. Ni siquiera sabemos si vamos a tener dinero. No sabemos absolutamente nada. Así que ahora mismo está todo en el aire. De verdad, tengo una mala suerte. Llevo por lo menos tres años sin hacer un viaje. Me refiero a un viaje fuera de Andalucía, porque a lo mejor sí que he ido a Granada o a Córdoba, pero son a lo mejor un fin de semana o algo así, o un día. Pero eso para mí no es un viaje realmente. Me refiero a hacer un viaje gordo en plan una semana, diez días. Lejos de aquí. Y eso, para una vez que por fin, por fin no hemos puesto de acuerdo para hacer un viaje, al final lo hemos tenido que cancelar por este motivo. Pero bueno, tampoco sabemos qué va a pasar. Si el virus a lo mejor en verano se va y a lo mejor en invierno otra vez, es que no sabemos absolutamente nada. Y yo sinceramente no me quiero arriesgar a irme a un sitio y que vuelva a pasar todo esto. Y que yo espero que no, por favor. Y no podré volver a mi casa. O sea, o gastarme dinero para nada o... No sé, la verdad, prefiero no pensarlo. Total, que me voy a poner con las cositas de la compra. Madre mía, esto no es ni normal lo que he apuntado para la compra. Mirad todo lo que he apuntado. Vale. Esto y esto. Todo llenito y encima con las letras pequeñitas para que me quepa lo más cositas posible. Madre mía. Me voy a gastar una pasta. He puesto cosas, he puesto cosas que ya tengo, pero como... He puesto por si acaso. No he puesto por si acaso. Lo voy a comprar por si acaso. Y que si pasan las tres semanas y todavía lo tengo, pues ya no se compra. ¿Sabes? Ya lo tengo ahí. Porque si no, tengo que ir a comprar. Si voy a ir a comprar solamente para una o dos cosas, pues como que no merece la pena. Así que yo voy a comprar todo lo que... A ver, he apuntado todas las cosas, toda la lista. Yo siempre apunto todas las cosas, toda la comida que voy a hacer en semana. Y lo suelo poner en la nevera para acordarme. Y lo he puesto aquí atrás en sucio. Porque yo siempre arranco esto y lo apunto ya de nuevo. Pero lo he puesto aquí atrás en sucio. Porque no sé lo que me voy a encontrar cuando vaya a comprar. No sé si va a haber arroz. No sé si va a haber alguna verdura que necesite. No lo sé. Yo tengo pensado en... Primero voy a hacer la compra en el Lidl. Luego lo que no haya en el Lidl o lo que no necesite de allí. Me iré a la mercadona. Luego en el mercadona, si hay alguna cosa que necesite para hacer estas comidas y no tenga, voy a ir al Carrefour. Mi última opción va a ser Carrefour. Yo, la verdad, que no me gustaría ir a muchos sitios. Ojalá lo pueda comprar todo en el Lidl. Pero no lo puedo comprar todo en el Lidl. Así que seguramente que tendré que ir al mercadona. Pero voy a ir con mi mascarilla y voy a comprar guantes. Y supuestamente en el supermercado han puesto guantes para antes de entrar ponerte. Así que si hay mejor, así me lo pongo. Pero de todas maneras voy a intentar comprar guantes porque no tengo. Y allí en el supermercado lo que pasa es que aquí lo voy tocando todo. Que si cojo esto, que si cojo lo otro. Y al final lo voy a tocar en alto fondo. Entonces tengo ese miedo de que me pueda contagiar allí. Vale. Hace varios vídeos atrás os enseñé los videoclicks que hacía. Y os dije que estaba buscando un vídeo que hice con mi hermana de bailes. Y por fin lo he encontrado. Estaba en mi Facebook porque yo en el ordenador no sé dónde estaba, no lo encuentro. Y menos mal que lo subí al Facebook. Así que os voy a enseñar varios cachitos. Aunque no lo puedo enseñar con la música. Porque si se hace el copyright no vais a poder ver nada. Así que os voy a enseñar un poquito. Vale, este es otro vídeo que hice con mi hermana de bailes. Que los bailes los cogimos de cuando estaba Fama. O sea, lo de a principio de Fama. Que nosotras copiábamos los bailes. Y no vea. O sea, estábamos todo el día bailando. Es que no me encantaba bailar. Bueno, y me sigue gustando bailar. Lo que pasa es que ya no la tengo ahí ya tan cerquita como para hacer baile. Ya tenemos otras cositas que hacer. Pero bueno. Es donde pone T y P. La de rojo soy yo. Aquí la de rosa soy yo. Y la otra mi hermana. Ese es otro baile. La de rojo soy yo. Madre mía. Y aquí la de verde soy yo. Madre mía. No ensayamos nada en tu baile. Y claro, no teníamos nada que hacer. Pues nada más que hacíamos bailar, grabar, ¿no? Y esa cosa. Este es otro trocito del baile. La de verde soy yo otra vez. Y me encantaba este baile. La de rojo estaba chulísimo. Bueno, realmente es que me gustaban todos bailes. Por eso lo hice. Como he hecho de menos estos momentos de verdad con mi hermana. Porque es que me encanta bailar. Me encantaba y me sigue gustando. Pero bueno, en fin. No puedo seguir con esa vida de antes. Pero bueno. Ojalá pudiera seguir haciendo baile así guays. Y este ya es el último. El último baile de este vídeo. Que dura 11 minutos baile el vídeo. O sea que... Hicimos yo que sé cuánto baile de... En un vídeo, vamos. Por lo menos 5 o 6 bailes. O 7, yo que sé. Pero hicimos un montón baile. En este caso soy la de... Bueno, la del pantalón corto. Este baile sí que estaba guay. Es que los bailes de pavo me encantaban. Estaban muy guay. Y copiábamos todo lo que nos gustaba. Vale, pues pensaba que se terminaba ahí el baile. O sea que era el último baile. Pero no. Es que ya te digo. Esto está subido en Facebook, ¿vale? En mi Facebook. Porque no lo encuentro en mi ordenador. No sé dónde está. Y buscando en el Facebook. Porque yo sabía que había subido en Facebook. Lo encontré. Y... Y como ya os he dicho. Es que... Bueno, lo subí, ¿vale? He visto que se subió hace 9 años. 9 años de esto. Bueno, desde que lo subí. Yo no sé si fue de antes o no. Pero hace 9 años que subí esto. O sea que... Fecha de año, vamos.